¿Qué andas? ¿Mirando a las tortugas? Javier Arteche es de Bacchio y lleva 10 años en Mallorca trabajando como jardinero. Pues mira, yo de formación soy paisajista, arquitecto, diseñador de jardines, de parques y tal. Una profesión difícil a la hora de mostrar las cosas hoy en día, de diseñar y tal. Pero bueno, mi trabajo es todo lo que rodea al mundo de las plantas. Oye, ¿dónde eres tú? Yo soy de Bilbao. ¿Eres de Bilbao? Un tío serio. Un tío serio de Bilbao, que nació en Bilbao, en el centro de Bilbao. Yo vine aquí a Mallorca con 30 y largos. Me hicieron un trabajo muy bonito, la verdad. Y estaba fenomenal en mi logo también. Pero dije, bueno, pues vengo para dos añitos. La experiencia, lo típico, les saqué a mis hijos de la Icastola. Sí, dije, está bien. Y me los traje en principio para dos años. Sí. ¿Y llevas? Diez. Diez, perfecto. Se has currado en la tele, en varias teles, además. Hice un programa aquí en IM3. Uno en ETB, como se llama Ciudad Jardín. Buenas tardes. En el programa de hoy os voy a hablar de arbustos. De arbustos que estén flor ahora en verano. ¿Le ha afectado mucho la crisis al mundo, a tu mundo? Yo creo que a todo. Yo creo que aquí sí, Juan. Yo creo que todos los jardines. Cuando vine, por ejemplo, aquí se hacían, se siguen haciendo, pero se hacían jardines que yo, bueno, era impensable, por eso me he preocupado. De un nivel de dinero y de unas mansiones terribles. Pero de qué estamos así. A ver, dame una cifra. Pues mira, te voy a decir. ¿Cuánto podía costar un jardín en Mallorca? Yo hice, yo uno de mis primos jardines, que estaba con los ojos así, lo hice en Sawyer y el presupuesto de la obra, la facturación y todo era de 300 y pico mil euros. Para un jardín. Para un jardín. Y el mantenimiento del jardín privado, que lo llevamos casi durante unos añitos así, andamos cuatro mil y pico euros al mes. Este es el jardín puramente tropical. Aquí las plantas son plantas que la temperatura es de 20, 25 grados. En invierno es un jardín abierto, un jardín tropical, que es muy curioso, muy curioso, porque hay muy pocos o ninguno. Este está al exterior y como veis ahora, ahora hace 20 grados, 25, pero en invierno Mallorca no es Bilbao, pero pega viento, pega tal. ¿Vas para allá? Vas para allá. Ahora que estamos aquí en el trópico, ¿qué es lo que más echas de menos de allí, de Euskadi? ¿Euskadi? Pues mira, echo de menos el ruido de las olas, mi familia, por supuesto, mis amigos. Sí. Y te va a sorprender, pero comer no, no soy muy... ¿No echo de menos comer? Mira, alguien me lo tenía que decir en algún momento. No echo de menos comer. Luego a mi playa va, ¿qué? A tu playa. Pero bueno, voy mucho, ¿eh? ¿Vas mucho? Sí, hombre, no estoy viviendo en Australia.